¡Viva el barrio! 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 Buenas noches. Hola, ¿eh? Estoy contento de estar acá en este emotivo homenaje Esto es una... ¿Cómo hay? Me olvidé la palabra A ver, le dice a nadie Esta es la evocación, amigo Es una evocación Uno viene a evocar esto Ahora a ver Este regarón fue el regarador ¡Holy Juan! ¡Holy Juan! ¡Holy Juan! ¡Holy Juan! ¡Holy Juan! ¡Holy Juan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!